Vamos bailando y pasando Ya vienen los regalos Ya vienen los castellos Ya María Jerez Y son los vientos de mi tierra ¡Paisano! 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 Y así bailan los rossos a poner la chugaya de burro. Eso. ¡Arribable! 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 ¡Vámonos bailarás! ¡Vamos de Copa Braia! ¡Hombre! ¡Ahí sale viejo! ¡Somos los vientos de mi tierra! ¡Venga! ¡Tancha, tancha, tancha! ¡Sarucita al sol! ¡Los cinco paisanos! ¡Los soles son! ¡Parejitos, parejitos! ¡Todos todos al centro de la pista! ¡Vámonos bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba la chela! ¡Esos aplausos para la Virgen, hombre! ¡Que se oiga esa huña para la Virgen, por supuesto! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Salucita a viejo Elise! ¡Vámonos bailando! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video